Oye chiquitita, usa barbijo, pero úsalo bien, porque no es aquí abajo, te lo dice Elías el Gavilán. Algunos salen sin barbijo es la verdad, y otros salen sin motivo ni razón. Sean más inteligentes, la pandemia aún se siente, sean prudentes, usen barbijo, por favor. Aquí abajo su barbijo, como desesperados, después van a llorar porque ellos se contagiaron y como no, escucha esta canción, prudencia por favor. Aquí abajo no se pone sino hasta las narices, usar barbijo y distancia porque hay restricciones de usar alcohol, pero mucho alcohol. Desinfectarse es necesario por amor. Por amor a tus seres queridos, usa bien el barbijo, porque no es aquí abajo. Aquí abajo su barbijo, como desesperados, después van a llorar porque ellos se contagiaron y como no. Escucha esta canción, escucha esta canción, prudencia por favor. Aquí abajo no se pone sino hasta las narices, usar barbijo y distancia porque hay restricciones de usar alcohol, pero con mucho alcohol. Aquí abajo no se pone sino hasta las narices, usar barbijo y distancia porque hay restricciones de usar alcohol, pero no se pone para llorar porque no se pone para llorar porque no es aquí abajo. CC por Antarctica Films Argentina